Quería contar mi historia frente a la experiencia que tuve con CuloFan. Yo sufrí una malformación que se llama microoftalmía de nacimiento. Mi ojo se queda pequeño y pues evidentemente no podría ver con él. Solamente veo por el ojo derecho. Mi autoestima en muchos años de mi vida han estado, mis compañeros me trataban mal, he sufrido bullying por eso. Cuando ya tenía yo 10 años, tuve una primera prótesis. Como no estaba tan bien adecuada a mi cavidad cubular, me ocasionaba hasta sangrado, mucho dolor. Por lo que digamos que mi familia buscó otra forma, otro lugar donde poder hacer una prótesis. Y encontramos al doctor Leonardo Juela, que es de CuloFan. Con él logramos hacer una prótesis, de la cual me he quedado muy satisfecho. Se me olvida que tengo la prótesis, hasta se me olvida que tengo una situación ocular diferente a todo el mundo. He quedado muy satisfecho. He podido tener una vida muy normal. No he sufrido digamos que esa situación en la cual la gente me ve extraño por el hecho de yo tener una malformación, sino que me ve como una persona común y corriente. Por el momento he visto mucho la parte profesional de el doctor Leonardo Juela y de CuloFan. No solo por el hecho de que han hecho una muy buena labor, sino también porque se están actualizando. Los materiales cada vez los van perfeccionando, van trabajando con nuevas tecnologías, lo que ha posibilitado que sea mucho más estético y mucho más cómodo. ¡Gracias!